y lucho siempre, ahora que no lo tengo rojizo ya quiero, ya sabes todo al revés pero bueno la belleza de Garnier es que puedes hacer este tipo de cambios y además de manera mucho más sana, mucho más saludable para el cabello justamente por los aceites, justamente porque la marca se preocupa por cuidar no solamente el cabello sino la piel, como los productos son productos hechos de la naturaleza con alta tecnología, cuidan, todos han probado Garnier alguna vez en la vida en realidad, cuando se me acercan y me dicen, fíjate que yo probé el tuyo yo creo que la mayoría de la gente y por algo supongo que es el número uno porque sí, es accesible, es cercano y los colores creo que son mucho de mexicanos bueno, ya somos internacionales en realidad, esto viene de Paris y entonces cuando me dan la oportunidad de hacer cambios con mi cabello me sorprende mucho como, primero la gente siempre me pregunta ¿y a poco si te lo pintan con Garnier? y digo, pues obvio, ¿no? pero lo maravilloso de la marca es que tiene como una gama importante de tonos que se pueden combinar y jugar, ¿no? es accesible para la gente que puede comprarse la caja y protegerse del cabello nunca jamás, yo no conozco otra marca, que tenga la bolleta que ahora es una gota una gota de amor, muy verde, que huela rico, que te protejas porque pues eso ya te da la sensación de confianza, ¿no? y es la idea de Garnier, que cosa que a mí me encanta y entonces, bueno, si lo haces en tu casa y te lo tiñes sabes que estás cuidando tu cabello, que es mucho más natural que cualquier otro producto que tienes una gama de colores y que puedes hacer combinaciones incluso tú también y eso es algo que me encanta, ¿no? lo que estás haciendo ahorita Garnier al traerte, al traerte no va a servir seis semanas, no me vendas un producto que me va a arruinar el cabello o sea, ¿sabes? y entonces dije, eso es o no y me sentí muy afortunada y agradecida, primero de ser yo y luego de que una marca sea como yo y poder decirles, así somos, esto es, ¿no? ¡ay, qué padre, gracias Garnier! ¡Ya nos da, Garnier! ¡Salud! ¡Ya nos da, Garnier! ¡Gracias! Mi cabello tiende a rojizo y mucho siempre y ahora que no lo tengo rojizo ya quiero, ya sabes, todo al revés bueno pero bueno, la belleza de Garnier es que pueden hacer este tipo de cambios y además de manera mucho más sana, mucho más saludable para el cabello justamente por los aceites, justamente porque la marca se preocupa por cuidar no solamente el cabello, sino la piel, como los productos son productos hechos de la naturaleza con alta tecnología, cuidan todo se ha probado Garnier alguna vez en la vida, ¿no? no salió a la vida cuando se me acercan y me dicen fíjate que yo prometí, yo creo que la mayoría de la gente y por algo supongo que es el número uno, porque sí es accesible, es cercano y los colores creo que son mucho de mexicanos bueno, ya somos internacionales en realidad y entonces cuando me dan la oportunidad de hacer cambios con mi cabello me sorprende mucho como primero la gente siempre me pregunta ¿y a poco si te lo pintan con Garnier? pues obvio, ¿no? pero lo maravilloso de la marca es que tiene como una gama importante de tonos que se pueden combinar y jugar, ¿no? es accesible para la gente que puede comprarse la caja y protegerse del cabello nunca jamás, yo no conozco otra marca que tenga la bolleta que ahora es una gota una gota de amor muy verde que huela rico, que te protejas porque pues eso ya te da la sensación de confianza, ¿no? y es la idea de Garnier, que va a ser que a mí me encanta y entonces, bueno, si lo haces en tu casa y te lo tiñas sabes que estás cuidando tu cabello que es mucho más natural que cualquier otro producto que tienes una gama de colores y que puedes hacer combinaciones incluso tú también y eso es algo que me encanta, ¿no? lo que estás haciendo ahorita Garnier al traerte a Natalie, al traer como todo este ejemplo de que podemos hacer y otra de las cosas que yo pensaba, decía, bueno ¿cómo somos necias, no? las glacias queremos ser chinas, las chinas queremos ser glacias las rubias cenizas queremos ser ahora rubias doradas, cobrisas, ¿no? entonces me ponía a pensar la oportunidad que te da Garnier de poder hacer este tipo de combinaciones y también experimentar al momento de darte todo esto al momento de con las redes sociales acercarte como a los colores y demás y me parece que también es bien válido si en algún momento quieres hacer un cambio que no va, que vaya, ¿no? o sea, la autenticidad de la gente vale la pena y bueno a todo este chorote que me acabo de comentar es el último color ya con mi cabello súper largo después de cinco años de cortármelo así, de cuidármelo como nunca jamás en la vida sabes que me corto pero el color, el chocolate intenso me encantó porque yo siempre lucho con este rojizo desde chiquita, ¿no? viendo mi cabello ahí se arroja y arroja y arroja y ahora te lo extraño porque creo que el rojo en las mexicanas nos hace ver los vicios rojos nos hace ver como el cabello más nutrido y ahora lo entiendo de esa manera, ¿no? cuando me lo pintaron de este chocolate que era chocolate fuerte pero sin dejar de tener este brillo sin dejar de tener luces y esto ay, qué belleza justo y que llega la calidad ¿no? así que bueno por acá me están diciendo que les diga un tip de belleza rolón, carnalutriz, con color todas las mañanas así todo el gimnasio, perdóname o sea, te quitas la ojera si te sientes muy deprimida y ya estás feliz y como mamá mira, el doctor se la ha pasado diciéndome tu hijo tiene que comer más calorías que proteínas entonces denle más de todo más pan, más cosas y que crezcan felices y disfrutando ¿o tú qué dices? yo sí sí, sí de todo de todo y un saludo a mi bueno, a mi suscriptora les digo chuladas chuladas chulada belleza muchos besos